Hola, mi nombre es Ramón Ceja, soy de Reno, Nevada, tengo 17 años y juego en Cholos de Tijuana. El año pasado cuando salieron los Minions, en la 17 estaba un compañero que se llama Juan y siempre me decía que era el Minion enojado, no sé por qué, siempre me miraba desayunando y me decía Minion enojado, me gritaba y se reía mucho. Lo más padre fue llegar, cuando llegué estaba muy alegre, cuando vi a todos jugar era un muy buen nivel y yo sabía que cuando llegué no estaba en ese nivel pero a día a día iba a mejorar siempre. Ramón es un jugador muy rápido, delantero que le gusta ser muy vertical, tiene buen disparo, disparo de media distancia, le gustan los goles, no nada más ponerlos, pues es un jugador muy dedicado, que eso es importante para lograr su sueño. Yo creo que la clave es siempre poner atención al profe, hacer lo que él me pida porque si yo hago lo que él me pida yo voy a jugar y siempre ha sido poner mucha atención, estar muy atento a las cosas y tratar de hacer las cosas lo mejor que se puede. Lo que más disfruto hacer es estar en la cancha, estar ahí alrededor de muchos compañeros, del rival también, tener el balón, ver el balón, todo lo disfruto. Lo más difícil, pues no estar cerca de mi familia, es lo más difícil. Él desde que llegó ha mostrado mucha disposición, mucha hambre de crecer y ha crecido en todo aspecto psicológico, técnico, táctico y yo creo que va por buen camino. Nunca se ven por vencidos que logren lo que quieran lograr porque lo pueden hacer.